hola amigos hoy descubrí que esta suculenta tiene cochinilla algodonosa así que vamos a retirarle esta plaga con ayuda de esta bomba vamos a limpiar la raíz y la suculenta le vamos a retirar la cochinilla y vamos a retirar también toda la tierra que tienen sus raíces para que quede limpia así es como quedó amigos ya libre de esta plaga pero también le vamos a aplicar un insecticida orgánico que sirve especialmente para este tipo de plagas se lo vamos a aplicar es un componente de aceite de nin y jabón potásico y ya la sembramos amigos y así fue como quedó ya limpia amigos y fuera de peligro